Perdón, Rosana, disculpen que no podamos pasar, pero tenemos la gente en los equipos con un trabajo programado, los chicos en las aulas, es medio complicado. Y recién terminando de comer los chicos, por eso se llamamos. Bueno, entonces te acercamos nos a que tenemos que entregarte. Bueno. ¿Esta es del CEM10? Esta es del CEM10. Esto quiero que me afirmen lo que he recibido, del CEM1024, pero necesitamos hablar con vos. En estos momentos yo tengo la reunión de las 13. ¿Viste que se me dé en varios mails? No, varios, no. Tres mails. De los tres te contesté dos. Y el último, no, que te pedí que lo coordines con las supervisores. No, el último era el de la... Yo le hablé con las supervisores, le pedí que ellas se pusieran en contacto con vos para que te informaran que estoy, tengo hasta las 18. Si a las 18 vos que las reuniste, nosotros trabajamos hasta las 23.20. Bárbaro, sí, sí. Ahora no estoy en el horario de trabajo, así que además como estamos con la escuela movilizada y en acciones, sería fundamental... A las 18, mira, yo a las 18 termino de trabajar y tengo que tomar el colectivo a las 20, pero no hay ningún problema. ¿Dónde nos encontramos? Podemos... Acá se cierra. En la escuela no, en el 94. Ya fui al 94. Bueno, vos no prometiste nada. No prometí nada, no digamos. No prometí nada, no prometí nada. No prometí nada. No prometí nada. No prometí nada. Yo, ahora no, porque si querés lo hablamos, porque si no queda una cuestión como lo que vos decís, yo lo que digo. Estuviste viendo lo de los medios, todo lo que... Estuve, es interesante que podamos dar una respuesta, porque ahí es de antes. Y esto también es un acto educativo. Y el acto educativo, yo te digo, vamos a respetar lo pautado, porque yo tenía... Yo le pedí a la supervisora, por vía jerárquica, como corresponde, que ella te informara que yo de 13 a 18... Hoy, esta mañana, claro. Dígate que yo trabajo en la noche, ¿cómo me iba a informar la supervisora? Pero ella me dijo que se iba a informar de que yo podía a partir de esa hora y no hay ningún... Y la delegada, ayer, antes de ayer, tomando una nota específicamente diciéndome que vos iba a venir y que iba a hablar personalmente del tema. Yo hablé con la supervisora, porque usted tiene una forma también, que a nivel... Esta mañana le informé. Claro. No lo podí decir. No, porque yo me quedé en un comunicado, porque existe una diapositiva que tengo que respetar. Entonces, yo le comuniqué a la supervisora. Estamos respetando, por eso veníamos aquí. Si vos quisieras nada más reforzar el pedido de bolsón, es necesario que más reputamos cargos técnicos, así como que lo manifesté en la reunión que tuvimos recién, y lo voy a volver a reforzar acá, y acá están, bueno, los incidentes y los docentes. Que quede absolutamente clara la necesidad del turno noche, que es el Sano 24 y el 67, de la necesidad de conformar un equipo de apoyo técnico. No estamos hablando de un cargo aislado, sino un equipo de apoyo para que podamos trabajar realmente en la inclusión, que es lo que estamos haciendo todos los días. Así que te agradecemos que a las 18 te esperamos en la escuela. Si nos quieren acompañar, basta con nosotros. Justo habían entregado una nota a usted recién, así que, bueno... Si nos cruzamos esta mañana. Así que me parece importante que tengamos una nota, yo tengo la copia, pero por eso la... Y lo de Jardín, si nosotros no sabíamos nuestra reunión, nos enteramos... No, pero no hay una reunión programada. Pero lo que le queríamos decir, como compañeras y como delegadas también, el Jardín 46 hace 3 años cambió de categoría porque se crearon 2 salas más, porque en la zona en que nosotros estamos la población infantil crece muchísimo y se crearon 2 salas más que no se crearon de una forma, digamos, por un pedido normal, sino que tuvimos nosotras que hacer la atención del servicio para que se haya escuchado ese pedido, porque si no había un alto porcentaje de niños, casi el 20% que quedaban sin escolarización de 5 años. Esto hace 2 años. Eso pasó hace 3 años. 3 años. A partir de eso, nosotros hemos empezado a pedir que se nos creen las presentarías, porque tenemos una sola presentora por turno y tenemos 25 minutos por salas en las salas en que no hay inclusión. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Laura Josefina Yañez, soy maestra titular del Jardín 46 y trabajo hace 6 años. Tengo 20 años de antigüedad en la provincia. Y bueno. Lo que nosotros estamos planteando es que como primer eslabón del sistema educativo, nosotros tenemos, aparte, la función de la detección de las situaciones que a veces vienen desde el maternal y a veces no. Tenemos muchos niños que ingresan por primera vez al sistema educativo en sala de 4 y hasta de 5 años todavía. Entonces, estamos hace 3 años trabajando de todo corazón, con toda la vocación, todo lo que usted le quiera poner y todo lo que nosotros le ponemos. Pero no estamos dándole las oportunidades y la calidad educativa que le queremos dar a los niños si no tenemos los recursos humanos. Porque todos sabemos que 25 niños de 4 años que todavía no tienen la autonomía, que necesitan acompañamiento para ir al baño, que necesitan coordinación efectiva y emocional, no puede atender una sola persona. Entonces, sumado a esto, tenemos muchos niños con inclusión y cuando las MAI faltan, que las MAI, si faltan menos de 15 días, no tienen suplente, la única preceptora que tenemos tiene que estar con los niños con inclusión. Y no hay un solo niño con inclusión por turno, hay 4 o 5 por turno. Los chicos en inclusión tienen los acompañamientos, la configuración de apoyos, más allá de la MAI. Hay un equipo técnico de educación especial. No, yo le estoy hablando de la cuestión concreta de las 3 horas y media de clase con quién está el niño. Nosotros vamos a un proyecto de pileta y hemos tenido que entrar a la pileta con el niño con inclusión sin ningún tipo de acompañamiento. ¿Y quién se hace cargo? La docente, porque no tenemos otra preceptora, porque no tenemos suplencias. Entonces, lo que estamos planteando es que más allá de las cosas que sí tenemos, no estamos quejándonos de lo que sí tenemos. Estamos necesitando una preceptora más posible. Uno, porque tenemos una matrícula de 220 niños y nos parece a nosotras y creemos que la reglamentación existente, siendo un jardín de primera categoría y que el jardín 21 de la misma localidad tiene 2 preceptoras por turno, no estamos en situación de igualdad y nuestros alumnos, que es lo más importante, no están en situación de igualdad. Entonces, necesitamos tener 2 preceptoras por turno. Hemos pedido, durante 3 años nota, las hemos elevado al gobierno, disculpe que sea usted la que se lo tengamos que decir, pero la única persona del gobierno en 3 años que nosotros hemos podido ver cara a cara desde esta situación. Laura, ¿puedo decir algo? Sí. Vos pertenecés, no es que sea todo fragmentado, yo me comprometo a llevar tu pedido a la dirección de nivel inicial, porque yo no soy de nivel inicial, yo soy de educación especial y de asistencia técnica, pero yo estoy hasta las 8 acá, si vos querés yo no tengo ningún problema en llevar tu pedido, llevarlo a la dirección de educación inicial. Nosotros nos vamos a acercar a decirme a llevárselo, pero no es mi pedido, es el pedido de toda la dirección de mis compañeras y de las familias de los alumnos. Yo lo que me comprometo es a llevar el pedido a la dirección de nivel inicial, no hay ningún problema. Muy bien. Sí, se lo agradezco. Les agradezco que se hayan acercado, me llevo los pedidos y a las 18 voy hasta la escuela y le pido a la supervisora que también vaya. Sí, por favor. Sí, para acompañarnos. Lo que pasa es que lo que te solicitamos y te pedimos es que esto tiene cierta urgencia, porque, o sea, mientras vos llevas y esta burocracia se lleva adelante, los equipos técnicos están faltantes, está faltando personal y los chicos quedan en descuido. Sandra era, ¿no? Alejandra. Alejandra, perdón. Alejandra. ¿Cuándo van a cumplimentar esos equipos técnicos que estamos solicitando? De los equipos técnicos que están en la provincia, la dirección tiene mapeo de todos y si sabe dónde hace falta, dónde no hace falta. Yo hoy voy a ir y voy a trabajar con ustedes y vamos a tratar de resolver esto, pero... Roxana, vos discúlpame que tengas un papel. No, no. En el caso nuestro tenemos, hasta ahora teníamos una sola persona en el turno tarde que estaba acudiendo siete escuelas de educación media, turno tarde y noche. Entonces, frente al pedido que te llevas ahí, en el caso nuestro del 10 y en el caso del 94, se está pidiendo que se cubra y que se cumpla con la reglamentación. Yo ahora me encantaría... Sí, tiene una sola persona para seis instituciones. Para el año 5 hicimos un trabajo interesante. Porque además está en el pedido nuestro también, está en el 2010, en el 2009 inclusive. Mirá, cuando se pensó un técnico pedagogo que atiende seis instituciones. Yo les voy a contar, hoy, como no puedo ahora, es irrespetuoso, no quiero abrir porque tenemos un montón de cosas para trabajar. Yo tengo programado un trabajo con los equipos que es específicamente técnico, ¿sí? Que lo tenía programado. Pero yo a las seis me voy a la escuela, me voy con la supervisora y ahí habilitamos porque si no yo ahora tengo que cortar y es irrespetuoso, es acotadito. Yo lo que les quiero decir nada más es que pensar en una redistribución de la gente que ya está, no va a alcanzar a cumplir la demanda. En principio porque nunca existió a la noche la posibilidad. Pero hablamos y podamos hablar en la tarde, ¿te parece? Sí, sí, lo que pasa es que yo quiero de alguna manera también que quede registrado. Si van a estar... ¿Sabés por qué, Roxana? Porque la comunidad hace más de diez años que viene solicitando esto. Es muy difícil que lleguen las respuestas. Esto que vos decís muy amablemente, yo voy a girar tu pedido. Nosotros de estas notas tenemos una carpeta así de más de diez años de pedido. Entonces entendemos... A veces, vos fijate que porque es necesario que nosotros nos podamos acercar y dialogar y encontrar soluciones. Porque el año pasado, yo también así puedo comentar en la comunidad, el año pasado en una visita que no estaba tampoco programada, pero ante tu pedido que me acercara a la escuela, yo fui a la escuela, ustedes saben que las direcciones trabajan a un nivel supervisivo con los supervisores y demás, pero es una necesidad ir a las escuelas, desde maternal hasta las escuelas de pobres y adultos, cosa que hago permanentemente. Cuando voy a las localidades, aparte del trabajo con los equipos y con educación especial, hay escuelas que se recorren. El año pasado pudimos resolver una situación sentándonos ante un pedido tuyo, que no había evaluaciones de los estudiantes en la noche, psicopedagógicas, lo que permitió que se puedan hacer los pedidos, se pudo resolver rápidamente. En un clima y en un espacio, se pudo resolver muy parcialmente. Se pudo resolver porque los cargos... El cargo no fue despertino noche, fue tarde noche. Hay un cargo, pero hoy actualmente también, no quiero abrir porque vamos a entrar en esta situación. Por eso, pero no quiero quedar en esto, hoy a los equipos directivos de media poder participar de esta situación. Yo te cuento, somos parte. Yo te cuento. No podamos ir hoy a la tarde. Perdón, pero termino de responderle a ella, así no queda abierto. Todos y siempre, y no es una cuestión que se lleva como circula a puertas cerradas, todos los años que llevo trabajando, mi trabajo es trabajar con los equipos técnicos a través de la línea técnica. Yo no tengo, porque además del trabajo, por eso yo trabajo, porque como soy directora de nivel, trabajo con los supervisores y los supervisores son los que acompañan la tarea. También tenemos que estar trabajando en esto. Mi trabajo es técnico en función de lo que hacen los equipos. Por eso, la verdad me parece que repensemos, yo no tengo problema en sentarme hoy. Entonces tu trabajo ha sido muy deficiente porque si estamos contando con un solo técnico a la tarde, noche, para toda esa cantidad de escuelas, cuando lo que estamos solicitando está en la ley de educación y nos avala la ley de inclusión. O sea que esto están ustedes en falta, el Estado está en falta. Y este pedido es de hace años, no es... Lo trabajamos, yo te su cargo, el técnico está creado. A su vez hay un pedido para una MAI, para el CEM10, para un alumno en particular que vino acompañado toda la primaria con MAI, llega primer año a nivel medio y nadie acompaña a ese niño y queda suelto, bueno ahora está en segundo, pero con un trabajo docente muy difícil de realizar porque no hay nadie que diagnostique y no solo que diagnostique, sino que acompañe al chico en un proceso de reeducación de tareas tampoco, que es lo que nosotros podemos hacer como docentes. Los cargos de MAI mentales, esto no implica que esté sujeto a revisarse. Los cargos de MAI mentales en educación secundaria, esto se redefine porque pasa de un nivel de la otra, y esto no quiere decir que no nos podamos sentar y yo pueda escuchar ampliamente la situación. Pero es muy difícil porque de tantas notas elevadas, de tantos reclamos, si usted viene una vez y no viene tan habitualmente, sentarse con usted es complicado porque carece del tiempo. No, no, pero nos sentamos hoy, lo vemos hoy y hoy habitamos. Quizás si no podamos porque somos de CEM10 y nosotros en el horario de 18 horas y muchos estamos trabajando también. Bueno, pero seguramente tus pares van a tener, pero esta situación la trabajamos hoy en la mañana con el supervisor y con la supervisora que hizo este planteo. Gente, me están esperando para abrir el trabajo. Perdón, yo quiero estar aclarado, la trabajamos pero no llegamos a ningún acuerdo. La presentamos hoy. Porque yo sigo sosteniendo que las necesidades de las escuelas y de los estudiantes hay que... Las vamos a regresar. Por supuesto que sí, las vamos a regresar. Pero con premuras sería bueno, porque son chicos que están quedando en desprotección. Hoy nos sentamos y habilitamos... La primera vez que tenemos un funcionario que vino acá y que, viste, de alguna manera estamos pudiendo intercambiar opiniones. O sea, no es fácil. Vos pensá que hay pedidos, estos pedidos que vos los están llevando, hay algunos que son del 2009, 2010, en algunos ni siquiera hemos tenido respuesta. Entonces hemos tenido que llegar a medidas de acción directa para que de repente tener alguna respuesta casi como a nivel de impulso. Y bueno, y ahora tenemos tu presencia acá, entonces no la queremos desaprovechar. No, pero no hay ningún problema. Yo no estoy diciendo que no. Y la verdad que podemos transformar esto en un excelente acto educativo para mostrar a los chicos cómo podemos sentarnos y con respeto dialogar y hablar y llegar a puernos. Así que aprovechemos como educadores que somos, porque vengo de las escuelas, soy técnica y vengo de las escuelas para poder trabajar. Yo espero que vos lleves hoy. Yo la voy a llevar a la nota, pero de todo modo, para mí, me siento con usted en cuanto a que podamos llegar a acuerdos. O sea, nosotros no estamos buscando, no es una mesa de negociación, ni una paritaria, ni un diálogo. No, no, pero me dio un buen lugar. O sea, lo que nos gustaría a nosotros es que nosotros no tengamos que andar en la calle viniendo a buscar a usted, a la puerta, interrumpiéndola en un trabajo que usted está haciendo, sino que cuando nosotros mandamos una nota, porque necesitamos el recurso. Con respecto a lo tuyo, yo no puedo darte cuenta porque no pertenezco al área. Yo estoy pidiendo que me de cuenta, digo que así como a nosotros se nos evaluó nuestro trabajo y se nos piden un montón de cosas sobre nuestro trabajo, nosotros lo único que esperaríamos es que si nosotros mandamos una nota, porque esas son las vías por las que nos tenemos que comunicar, se nos respondiera con un hecho, dándonos el recurso de mano el compañero que necesitábamos, porque nosotros hace tres años que trabajamos a dos manos y a cuatro manos, y entonces pasan dos años y yo, a mi alumno que no lo atiendo bien y que le digo esperá, 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 porque no puedo, ya egresó, ya egresó, hace dos años que egresó, hace tres años que egresó, dos, tres años van a egresar otros más. Y le tengo que decir, esperá, esperá, porque no puedo con el montón. Y ella tampoco y mis otras compañeras tampoco. Y yo tengo 20 años en tibujo y le ponemos corazón a las cosas. Entonces, lo que nosotros nos parece que no es tan difícil crear preceptorías para un niño infantil. A ver, pero yo no estoy planteando si son fáciles o difíciles, te digo que no es el área que me confunde, no puedo dar cuenta de eso. O sea, yo no digo que es el área que me confunde, no estoy bien lo que dé cuenta, pero lo que estoy planteando es que no es si estamos de acuerdo o no que los nenes necesitan o no una preceptoría. No, no estoy planteando eso, estoy planteando que hoy podemos sentarnos y escuchar. Es un derecho de los niños, sería importante. Todos los que están en el gobierno deberían saber que, tanto que salen las propagandas en el canal de televisión, que los niños y la inclusión y todo, que salen fotitos y dibujos generalmente sobre los niños a nivel inicial, bueno, necesitamos dos preceptorías. Y hace tres años que las estamos pidiendo y los nenes ya van empezando. Es más, te digo, las preceptorías ni siquiera son figuras de educación especial. Pero yo no estoy hablando a usted, no estoy hablando a usted como su cargo, no estoy hablando en un nivel de un diálogo biológico, estoy hablando como nosotros como parte del sistema educativo y usted como la parte que ocupa, que es la parte que también va. Y con respecto a inclusión, más allá de todos los obstáculos y complejidades que se puedan presentar en el camino, porque ustedes saben que el sistema educativo es muy amplio, es muy grande, somos muchos los que circulamos por las escuelas. Este formato que tenemos hoy, actual, de acompañamiento de las trayectorias de los estudiantes con discapacidad, que es el área en la cual nos manejamos, tiene una estructura que requiere de nuevas modificaciones y de cambios y de nuevas formas de pensar los acompañamientos. Claro que acuerdo con que hay que seguir evaluándolo. Por eso, en el transcurso de este tiempo, justamente en este tiempo, nos encontramos trabajando con la elaboración del nuevo perfil de Educación Especial, para pensar cómo acompañamos mejor y optimizamos los acompañamientos a los estudiantes. ¿Por qué? Porque la normativa es del 92, por supuesto. Pero vamos allá, porque hoy tenemos un sistema que hay que respetar y que es necesario ver un compañero. La revisión, son dos canales distintos de trabajo. Uno es el replanteo de la práctica que hoy ya está. Lo que nosotros estamos reclamando es que mínimamente se cumpla con lo que hoy está. En ese punto, hoy a las seis, abrimos y... No puedo esperar que se replante. No, no, te digo que estamos justo en un momento. No, pero no te estoy diciendo eso. No te estoy diciendo que vamos a esperar. Lo último es que están trabajando en eso, pero no en los reclamos. Lo que te estoy diciendo es que en este tiempo están apareciendo otras situaciones que requieren pensar los acompañamientos. Eso te lo dicen. Y lo que pensamos en el conjunto. A tener los reclamos y después pensar cómo volver a trabajar sobre esos defectos que tienen. Porque estamos hablando de chicos con nombre y apellido y con familias en situación de vulnerabilidad. Entonces, es para que sea como tomado con medidas con remuner. Porque si no, siempre tenemos que llegar a las medidas de acción directa, como decía el compañero recién, con los recuerdos, pero es bueno que podemos instalar. Pero fíjate lo que fue el diálogo que tuvimos que nosotros llegarnos hasta acá a buscarte porque vos no convocaste a los directores, ni a los docentes, ni a las escuelas. Eso hubiera sido lo correcto, porque en un solo día de trabajo, en un día de trabajo de esta agenda yo ya la tenía pautada y hoy hablo, pero estoy teniéndolo en cuenta si no, no iría a las 18.